Vamos a explicar ahora cómo funciona la herramienta Timeshift. Para eso la vamos a iniciar. Vamos a poner la contraseña. Ahí. Muy bien. Probablemente tú no veas esto. Probablemente veas otra pantalla. Porque esto significa que yo ya abrí Timeshift y estuve haciendo algunos experimentos con ello, con la herramienta. Lo que vas a ver es esto. Lo que se obtiene si tú haces clic en Asistente, en Asistente de Configuración. Vas a ver esto, justamente. Y vamos a basarnos en este asistente no en lo que estaba recién abierto porque esto es lo que tú vas a ver en un primer inicio. De todas maneras, lo que estaba abierto recién lo vas a ver al final de la ejecución de este asistente. Así que, espérate por acá que ahora vamos a trabajar con todas las herramientas posibles. No nos vamos a meter en la discusión filosófica o técnica de si R-Sync o BTR-FS es mejor. Yo lo que te voy a explicar es cómo hacer las cosas rápido y bien para no entrar en tecnicismos innecesarios. Lo que el usuario necesita es que el sistema operativo funcione bien y a eso nos vamos a dedicar. O sea que vamos a dejar en R-Sync y no le vamos a dar clic en Finalizar, sino en Siguiente. Vamos a seleccionar el o los discos duros o las particiones que nos interese proteger. Así, ¿sí? Vamos a fijar que estén seleccionadas con este puntito y vamos a darle clic en Siguiente. Y acá entran los criterios de cada cuánto es bueno hacer o no hacer un respaldo Yo lo que te voy a recomendar es que según el volumen del trabajo que tengas en esa máquina sea la frecuencia que tú elijas para el respaldo. Por ejemplo, una máquina que tiene poca actividad no vamos a elegir que a cada hora se haga un respaldo. Si es un servidor está muy bien, si es una máquina que tiene trabajos muy importantes está muy bien. De todas maneras, recordá que todos estos respaldos te van a ocupar espacio en el disco duro o en el medio de almacenamiento del cual dispongas, si bien si es un SSD, un M.2 o lo que fuere. Así que vamos a decirle disco duro en general para entendernos mejor. Yo te recomendaría un respaldo semanal. Para un usuario promedio el respaldo semanal está bien. Quiere decir que si ocurre un desastre podés volver a la semana pasada. Podés volver a cómo estaba toda la semana pasada. Si eso te parece un exceso, ya sea un exceso a nivel de poco o un exceso a nivel de mucho podés hacerlo a diario o mensual. Vamos a ponerlo semanalmente y vamos a conservar uno solo, el último respaldo solamente. Si vos le pones tres, el sistema operativo va a conservar los últimos tres respaldos. O sea, las últimas tres semanas, para decirlo de una manera fácil de entender. Así que yo te diría que le marques semanal y le marques conservar uno. Todo lo demás no lo marques y dale siguiente. Y acá viene qué respaldar. Lo que yo recomiendo es solamente trabajar con el usuario root. Solamente respaldar lo que tiene que ver con el usuario root. No con el usuario ser humano. Por ejemplo, mis documentos no. ¿Por qué? Porque cada usuario debe ser responsable de respaldar su propia documentación. ¿Está bien? Lo que sí, lo que no podemos evitar es que se rompa el sistema en algún momento. Entonces, la herramienta Timeshift es ahí a donde la herramienta Timeshift va a venir a protegernos. Entonces, vamos a seleccionar el renglón de arriba y acá quiere decir, excluir todos los ficheros. No, excluirlos no. Incluir solamente los ocultos. No, tampoco. Incluir todos. Incluir todos los ficheros de la partición root. Después lo demás, no. Es lo que yo recomiendo. Si tú querés, lo podés hacer. Y le vamos a dar clic en siguiente. Configuración completa. Le vamos a dar clic en finalizar. Y ahora tenemos que hacer, ejecutar eso que dijimos nosotros. En ese caso, lo que hacemos es darle clic en crear. ¿Crear instantánea al sistema actual? ¿Cómo? Con los parámetros que ya le acabamos de dar. Timeshift está activo. Hoy decía que estaba inactivo. Ahora está activo. Instantánea cero. Por eso le vamos a dar clic en crear. Le vamos a dar clic en crear. Y esto es muy transparente y muy sencillo. Acá te va indicando más o menos lo que va a tardar el sistema operativo en hacer todo el respaldo. En este caso puede demorar mucho. Pero, como es un sistema recientemente instalado, conviene tener una instantánea hecha por el sistema. Porque todo puede suceder. Y más cuando estamos empezando a configurar todo lo configurable por el usuario. Y configurar cosas que pueden devenir en un mal funcionamiento posterior del sistema operativo. Así que, justamente, vamos a observar un poco esta ventana. Acá te dice lo que va a tardar en hacer el respaldo total. Esto está variando, está fluctuando un montón. O sea que, guíate más que nada por el avance de esta línea. Que puede ser de cualquier color. Pero en este caso es color naranja porque así lo elegí recién. Si tardó en llegar hasta acá 30 segundos, entonces va a terminar un minuto, un minuto y medio, dos minutos, dos minutos y medio, tres minutos. Como que vas aplicando el segmento en el tiempo y te vas dando cuenta cuánto más va a faltar. Bueno, acá la cantidad de ficheros creados y nada más. Simplemente eso. Te va llenando una especie de tabla de datos a medida que va avanzando. Muy bien. Nuestro sistema está protegido contra desastres en este momento. Como se ve, ya hay una instantánea creada. O sea, un punto de restauración, como estamos acostumbrados a hablar en el idioma Windows, digamos. Y tenemos una instantánea ya generada, porque acá Timeshift nos está indicando. Nos indica el espacio disponible, que antes era 45, ahora es 36. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto. Por eso si le ponemos, si en la configuración nosotros, si acá le ponemos dos, si este respaldo consumió 10 GB, si acá le hubiéramos puesto dos, tendríamos 20 GB menos de espacio disponible en el disco. Siempre, para siempre. Entonces está bueno saber eso. Por eso yo recomiendo un respaldo solo y semanal, para no abusar. ¿Qué va a pasar la semana que viene cuando Timeshift se ejecute solo? Porque acá hay dos maneras de ejecutar esto. O lo ejecutamos nosotros dándole clic en crear, o se ejecuta solo mediante el sistema. O sea, Linux Mint se encarga de hacer esto. ¿Qué va a pasar? Se va a sobreescribir el respaldo que ya está y se va a poner otro en su lugar. ¿Está bien? Así que siempre vas a tener un solo respaldo hecho si vos elegiste eso. Hasta aquí lo que tiene que ver con Timeshift.